Una parte importante de la historia de la música universal se revive esta noche en el Mercedes Sosa con la presentación de los Beats. Me encantaría haber sido de Liverpool, pero bueno, yo interpreto un papel que es el de George Harrison, que sí es nacido en Liverpool. Pero lo interpretan, lo sienten, ¿cómo se vive eso? Sí, lo interpretamos y lo sentimos justamente. Siempre decimos que es como el papel de un actor, pero bueno, los actores le dan un papel y por ahí no lo sienten y no lo aman. Nosotros, cada uno de los personajes que hacemos, y amamos a los Beatles muy profundamente, así que sale mucho más sentido todo. No creo que es lo que la gente recibe a la hora de ver una función nuestra. Yo creo que los Beatles son clásicos realmente. A medida que pasan los años, más se van afianzando como clásicos. Y yo creo que la mejor respuesta que hay en eso es en la audiencia. Cuando nos viene a ver chicos de 8 o 10 años, un poco nos vemos representados en lo que nos pasó a nosotros, porque todos empezamos escuchando a los Beatles muy de chicos. Y por supuesto que viene la gente que los escuchaba en la época, con los hijos, con los nietos y demás, y eso nos llena de orgullo. Es la música de los Beatles lo que hacemos, y es universal. Sí, de hecho creo que es de las pocas músicas que suenan en el espacio. Creo que a Cross the Universe sonó en el universo en algún momento. Ahí en el espacio y afuera, sí, es una música universal, por supuesto. Estamos esta noche acá en esta hermosa sala que es el Teatro Mercedes Sosa. Es un placer volver porque es muy cómodo. No solo lo que ve la gente, que es esta sala hermosa, con esta acústica divinamente, obviamente con esta arquitectura hermosa que tiene esta acústica, sino también atrás, el escenario y los camarines es muy cómodo. Así que estamos esta noche presentando este espectáculo que se llama 30 años de homenaje.